Cada vez, incluso en Londres, hay más mujeres dedicadas a la coctelería y más barmates que no hombres, muchas veces, o gente joven. Realmente es un cambio importantísimo. Este cóctel que tienes aquí, rojo, ¿qué es exactamente, Javier? Lo vántalo si quieres para que lo pueda captar bien a cámara. Este es un cóctel, es una recreación, es un cóctel de la nueva coctelería, es un strawberry martini, está hecho a base de fruta natural de fresas y tiene un contenido alcohólico, en este caso, de un 9%, o sea, equivaldría, en cuanto a cantidad y la graduación, a prácticamente la mitad de una copa de un vino tinto de 13 grados, 13 grados y medio, ¿no? Esta gama, por ejemplo, es una de las que desarrollamos, son los spum martinis, son cócteles para comer con cuchara. ¿Para comer con cuchara? Sí, estos son para comer con cuchara. ¿Exactamente qué? ¿Según su martini? Este es un white russian, lleva nata, luego lleva licor de café y luego lleva un poquito de vodka. ¿Y es una gelatina? Es una gelatina, sí, sí. Este, por ejemplo, es un negroni, se toma con cuchara, este es un negroni, este de aquí. ¿Puántalo? Y bueno... ¿Tampoco se cae? No, 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 tampoco se cae, esperemos. A cada un rato ya empieza a deshacerse, pero luego no se mantiene en frío y, bueno, es un cóctel, pues, para tomar... A mí me gustan las cucharas de madera o de plástico, no metálicas, porque considero que organoléticamente el metal cambia el sabor de los alimentos. Este es un gimlet, es ginebra, es una sapphire con lima roses y, bueno, este nos recrea, pues, ese ambiente que antes apuntabas, ¿no?, del cine negro, ¿no?, de Raymond Chandler y que también en ocasiones ha ponderado, ha abundado en esa línea de José Luis García y el director de cine, ¿no?, que para mí tiene un libro fantástico. Yo creo que es el mejor, el beber de cine, que para mí es el mejor libro que yo tengo. ¡Qué bien escrito está ese libro! Está muy bien, porque además, no solamente habla de cócteles, porque al final, yo creo que los monotemas por sí mismos son un poquito, pueden llegar a ser aburridos, aparte de la gente que vivimos de esto, nos dedicamos a esto. Entonces, él habla muy bien, manifiesta todo lo que hay alrededor, o sea, José Luis escribe de maravilla. Y ese libro, además, tiene un prólogo maravilloso de Manuel Alcántara. Sí, es una de las piezas literarias quizás más perfectas que yo he leído del mundo de la coctelería y de la gastronomía y de lo que es la cultura del barque. Coincido, coincido plenamente. Bueno, hay que vestirse de una manera especial para tomar un cóctel. Dice García en ese libro, cuando habla del Bloody Mary, que la única forma lógica de tomar su Bloody Mary es en pijama. Sí, yo coincido, porque además es aquello, ¿no?, cuando usted se toma un Bloody Mary, pues, igual no es su mejor momento, ¿no? Entonces, pasas por unas circunstancias un poquito especiales, ¿no? Sí, yo pienso, soy de la opinión, que todo lo que es cualquier evento o compromiso social de un aperitivo, de una cena, comporta el adecuarnos en toda una serie de signos externos y el más evidente es el vestuario, ¿no? Sobre todo a la gente anglosajona, ¿no? En países anglosajones ves como la gente, pues, se viste de una manera más casual o de una manera, digamos, mucho más clásica, pero siempre con esa chispa, ¿no? Es buscar lo que hablábamos antes, ¿no? No es un beber, es buscar un momento especial, ¿no? Es decir, oye, vamos a tomarnos un dry martini en el bar del Hotel Savoy y, oye, vamos a cenar y montas esto a una liturgia, ¿no? Es una película, realmente. Luego es, son copas, son cócteles combinados para ser disfrutados. Se lleva muy mal la coctelería, Javier, con la dipsomanía. Sí, sí, vamos a ver, yo creo que hay que saber beber cualitativamente, ¿no? O sea, lo que es cantidades o buscar refugio en situaciones, digamos, difíciles, yo creo que no es conveniente. El beber es un placer, nunca una cadena, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y hoy en el libro intento trasladar ese espíritu, ¿no? De saber beber, de saber comportarse, ¿no? Dime cómo bebes y te diré quién eres, ¿no? Sabes que Manuel Alcántara, justamente en ese prólogo del libro que tú hacías referencia a beber de cine, José Luis García, dice que para beber hay que tener carne de bebedor. Hay gente que es de una copa, gente de dos, gente de tres. Y usted que es de una copa, pues una copa y se acabó. Usted tiene tres copas, le puedo servir tres copas. Porque lo peor que hay es perder la compostura. Totalmente, totalmente. Eso ya no tiene nada que ver con el disfrute, todo lo contrario. Yo creo que es como cualquier manifestación en la vida, ¿no? Yo creo que la prudencia, el quedarnos siempre un escalón por debajo, el ser libre por nuestros silencios y prisioneros de nuestras palabras es importante, ¿no? Como máxima, ¿no? Y ahí, pues hay que disfrutar y hay que llegar a ese momento, a ese placer de ese glamour. Pero ese es el límite, ¿no? Es el punto importante, ¿no? Sin duda. Hablamos de cócteles. Este es uno que tiene una flor carnívora. Sí. Este es un... ¿Puedes enseñaros, por favor? Sí. Este es un cóctel que, bueno, nos ha dado mucho reconocimiento, sobre todo cuando nos hemos ido fuera a diferentes... El líquido está dentro de la flor. Aquí utilizamos la flor como el contenedor, como si fuera la copa de cóctel. Es una copa Venus, es una flor carnívora, y la utilizamos como un soporte. Es una línea que hemos creado que son exótics, con diferentes ahí... Ahí hacemos un mosisho que lleva... El sisho es una hoja japonés y coreana. Bueno, en este caso lo utilizamos como contenedor. Y en su interior hay pisco, que es un destilado a mí que me pierde, peruano. Pisco sour. Sí, sí. Ahí el pisco y el pisco sour es algo realmente maravilloso. Y en su interior lleva pisco, luego lleva zumos y luego lleva la Szechuan button, que es una flor de la pimienta de Szechuan que tiene un efecto eléctrico. Entonces nosotros, pues en el Spikisi, que es el restaurante del Drey Martini, lo servimos, va en maridaje con un ceviche, ¿no? Pescado marinado en jugo de lima. Y es un juego y es, bueno, es uno de los elementos que fueran los symposiums donde hemos acudido en los últimos tiempos, pues en Tokio, en Amsterdam, Berlín y Londres, pues nos ha abierto muchas puertas y nos ha puesto en contrato con muchos barmans, ¿no? Y bueno, y trabajas en esa línea creativa que a mí, pues me apasiona, pero también me apasiona la coctelería clásica, que hoy en día está muy en auge con el resugir de los Spikisis, ¿no? Que es un movimiento que se ha iniciado en Nueva York, o incluso del flair, ¿no? A veces hay personas del mundo del bar que encuentran el flair como algo, ¿no? Es la manera acrobática de manejar las cocteleras como algo irreverente. Yo me parece bien, a mí me gustan los sumandos y no restar, con lo cual todo lo que sea mover las cosas y con ilusión, bienvenido sea, ¿no? Javier, hablamos de los long drinks, las bebidas largas, mucha gente piensa, bueno, pero un gin tonic, un cuba libre no es un cóctel, claro que lo es. El gin tonic, además, depende mucho de cómo te lo sirvan, cómo se prepare para que sepa de una manera o sepa de otra. Sí, para mí hay un elemento primordial que es utilizar un vaso tipo sidra, ¿no? Cristal muy fino, largo, que tenga contenido de 500 mililitros, medio litro. Y entonces llegamos al gran, para mí, secreto, que es el hielo. El hielo, para mí, es el brillante de la coctelería, ¿no? Yo siempre tengo una relación con el hielo muy especial porque, en definitiva, es la pieza que nos va a determinar que una copa sea realmente algo exceso o que en ocasiones bañe el desastre, ¿no? Incluso que pueda dar resaca. Sí, sí, porque a veces achacamos, sí, sí, achacamos a veces después de una noche de tomarnos un gin tonic o dos, al día siguiente, la mañana siguiente, nos despertamos con un dolor de cabeza y dices, oye, seguro que me dieron garrafa. Hoy en día en España es muy difícil utilizar, o sea, no, no, la gente utiliza, pues, marcas de destilados acreditados. Y esto es debido al hielo. El hielo, si utilizamos un hielo que a veces es blancuzco, ¿no?, tiene un aspecto muy lechoso, estos son sales que contiene el agua y al solidificarse magnifican ese color blanco, ¿no? Entonces, al deshacerse con la fuerza del gas, pues, lo que hace es que esas cales se convierten, esas sales se convierten en miles y miles de pequeños alfileres microscópicos que luego llevados por el torrente, a través del torrente circulatorio, se nos clavan en las neuronas. Y ahí de ahí la resaca el mal de cabeza. Bueno, ya saben, si te tomas cinco o seis, no. Entonces, debido a lo desplazado, ¿eh? Si no, si uno o dos, échale la culpa al hielo. Al hielo, exacto. Siempre es una excusa. Siempre. La culpa no se viene bien. Pero bueno, eso sí.